Noche de sábado en el Estadio Deportivo Morón, nueva caída de Temperley, en este caso 1 a 0 ante Almagro, nuevamente se repitieron viejos errores, fallas en defensa, hubo desacoples, no se pesó en ataque y el equipo de José Ingenieros con poco consiguió llevarse la victoria, a pocos minutos del final con el tanto de Becerra. Nuevamente caras caídas y semblantes de preocupación que volvieron a aparecer, sobre todo teniendo en cuenta que por segunda vez consecutiva, Temperley vuelve a jugar como local en un escenario que no es propio. Al término del partido, las notas habituales dentro de un vestuario preocupado, con un presente realmente que trae hoy más interrogantes que certezas.